En el último año en Nicaragua, hemos evidenciado las gravísimas violaciones de los derechos humanos que se traducen en detenciones arbitrarias, hostigamiento y persecución en contra de todas las personas que alzan su voz en contra de la brutal represión encabezada por el gobierno de Ortega. A pesar de este contexto, madres, las estudiantes, los estudiantes, las personas campesinas, las y los periodistas, las personas defensoras de los derechos humanos, siguen defendiendo y luchando por la justicia, por la verdad y por el ejercicio fundamental de derechos humanos. En Amnistía Internacional, en reconocimiento a la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y aquí en nuestra Casa Amnistía, la sede de nuestro trabajo en las Américas, hemos decidido nombrar una de nuestras salas de reunión en donde además diseñamos nuestras estrategias para la defensa de derechos humanos con el nombre de una de nuestras heroínas en la región, la doctora Vilma Núñez. Es un reconocimiento especial a su lucha, a su valentía, a la lucha de todas las personas defensoras de los derechos humanos nicaragüenses que todos los días nos muestran con valentía cómo se lucha por la justicia y por los derechos. Agradecemos la labor que han realizado de acompañamiento a todo el pueblo nicaragüense y a todo el pueblo de las Américas. Y en solidaridad y acción nos unimos a su causa y a su lucha.